La larga contribuyó a su caída. Exacto, pero a nosotros nos interesa el hombre que está a su derecha. Observe usted esa foto del monitor y hágalo con atención. Ese hombre es el general Blocking, que fue el director de la KGB hasta 1986. Esta era su oficina, su despacho. Le conozco bien. Fuertemente conservador. Carece totalmente de escrúpulos. Está rodeado por alguno de los más poderosos enemigos del presidente Gorbachev. Cierto, y además lleva ya mucho tiempo oculto. Ha creado una compleja organización que intenta desestabilizar a nuestro estado. Una especie de KGB en la sombra. Su objetivo es retornar a la URSS a su aislamiento. El cual comenzó en 1917. Y acabó en el 86 con el presidente Gorbachev. He recibido una orden. Revelarles un secreto. Confiarles la custodia de estos valores. Échenles un vistazo. Este asunto tiene la máxima prioridad. Copias de las mayores corporaciones internacionales de todo el mundo. ¿Son auténticas? Falsificaciones perfectas. Los expertos están asombrados de su calidad. Blocking ha hecho un gran trabajo. Si los introduce en el mercado de cambios de Nueva York, los inundará con miles de millones de dinero falso. Sería una catástrofe. Y nosotros seríamos los primeros en sufrir...